El gobierno del Estado de Veracruz ha acreditado cada una de las indagatorias y requerimientos que la PGR nos solicitaba. En el oficio que fue recibido el día 4 de abril, por la dependencia citada y cuyo acuse de recibo poseemos, se señala entre otros aspectos lo siguiente, que han pasado más de 50 días sin que la PGR se haya pronunciado o haya dado respuesta a la petición de devolución del numerario puesta a su disposición. Se destaca que desde hace 35 días los propios peritos de la PGR confirmaron el origen ilícito de los recursos. Por tal razón se desprende que desde la fecha en que fue emitido el dictamen, no existe fundamentación o justificación legal alguna para retener el numerario de referencia. Toda vez que ha quedado plenamente acreditado, ahora incluso por determinadas empresas en los propios peritos oficiales de esa dependencia federal, que el origen de los 25 millones de pesos es ilícito y pertenece al gobierno del Estado de Veracruz.